Solo queremos informar, efectivamente, qué hace hoy el Tengo un Día Laboral. Pues nada, vienen por ti, vienen por ti, vienen por ti. No, no, no lo toques, estamos trabajando, estamos trabajando, por favor, por favor, por favor, estamos trabajando, por favor. Está bien, bueno, yo estoy bien, yo estoy bien, al final lo que se demuestra es que efectivamente estos que, estos...